Las farmacias de Managua viven un desabastecimiento de mascarillas en sus inventarios, el que fue provocado por las familias que decidieron prepararse ante una posible llegada del coronavirus y comprar de dos a cuatro cajas de este producto. Traen los inventarios regulares, pero siempre con esta crisis se dispara la venta de las mascarillas. Yo recuerdo cuando el H1N1 pasó exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Se acabaron las mascarillas y la gente andaba loca buscándolas, trayéndolas de Costa Rica, donde podía traerlas, porque en el país no había. Y yo creo que ahorita no hay, me imagino y espero que los hospitales tengan, que deberían de tenerlas. Pero eso no resuelve el problema de la población en general que anda desesperada, pues para los que andan en los buses o tienen que visitar mercados y zonas de harta conglomeración de personas que preferirían ir con su mascarilla para evitar cualquier problema. La venta de alcohol en gel también se ha disparado en las farmacias hasta en un 80%, y es que entre las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar el contagio por coronavirus, está el lavarse constantemente las manos con este líquido. Creo que la gente lo provocó el desabastecimiento, porque por ejemplo aquí en las farmacias las estuvimos vendiendo por cuatro cajas en cuatro cajas, que en situaciones normales nunca se vendían. Siempre vendían a comprar, que venderme dos mascarillas, que venderme tres mascarillas, que venderme cuatro mascarillas. Como se ha disparado también la venta de alcohol en gel, que se ha disparado enormemente, pero ese pues todavía hay en el país y hay suficiente, espero. ¿Qué tanto se disparó la venta de alcohol en gel, me decía? ¿Qué tanto por ciento? En un 80, 100% se ha disparado la venta de alcohol en gel, como se dispararon las mascarillas. Los expertos recuerdan que en el 2011, cuando llegó el virus H1N1, sucedió lo mismo y se agotaron las mascarillas en las farmacias de Nicaragua, y en esa ocasión tuvieron que importar de Costa Rica y Estados Unidos, como medida de emergencia. Mientras propietarios de farmacias exploran la posibilidad de adquirirlas a través de tiendas en línea, aunque esto significaría que tendrían que venderlas en un costo más elevado. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.